Bien, tenemos este problema de aquí, de un torneo matemático. Bien, que lo vamos a tratar de resolver ahora. Tiene un aspecto así sencillo, pero bastante complejo. Y vamos a ver si somos capaces de sacarlo. Lo primero es esta ecuación de aquí. Vamos a ver si somos capaces de escribirla de otra manera. Pensemos en lo siguiente. Recordemos la identidad notable, que tiene una forma de este estilo. Entonces, claro, vamos a ver si somos capaces de escribir esto de la siguiente manera. Ya que en el fondo podemos decir que esto es como x cuadrado, todo elevado al cuadrado. Menos x menos 4 al cuadrado, todo a su vez elevado al cuadrado. De acuerdo, y esto sería igual a 0. De acuerdo, siguiendo este identidad. Pero claro, si tengo en cuenta esto de aquí, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Cuadrado. De acuerdo, miren que hemos, bueno, cualquier signo relativo podemos cambiar esto de orden si queremos. Porque es lo mismo que multiplicar a la derecha menos 1 por 0. De acuerdo, esto no es importante. Y entonces, lo que podemos hacer es desarrollar cada uno de estos cuadrados teniendo en cuenta lo siguiente. Esto es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del segundo. Y también lo podemos decir para este de aquí. Lo que pasa es que aquí otra vez menos habría que cambiarlo, bueno, aquí y aquí por un signo menos, ¿vale? Si hacemos eso, de repente nos vamos a encontrar con los siguientes. Cuadrado menos. Vale, sencillamente hemos desarrollado los cuadrados. Con lo cual, de repente, pues nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, este de aquí se nos va a ir con este de aquí. Y esto de aquí se va a sumar como el doble. Y esto va a quedar multiplicado por... Bien, esta ecuación que he plantado aquí, claramente, aquí voy a tener un valor real. Y aquí, claramente, puedo tener dos valores extras que no sé exactamente si pertenece al campo real o también pueden pertenecer al campo complejo, ¿vale? Pero serían los tres valores que verificarían esto de aquí, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay que hacer una pequeña puntualización. Que es que si yo no hubiera trabajado esto con todo esto que he hecho aquí, pues podría haberme planteado otro método alternativo. que tiene mucho que ver con esta discusión de aquí, que es sencillamente escribir lo siguiente. Si yo tengo x cuarto igual a x menos 4 a la cuarta, yo siempre puedo pasar esto dividiendo a la izquierda. Esto pasa al denominador. Pasar al denominador y el otro queda a la derecha y entonces me quedaría. Y hay una propiedad que me impide agrupar, que me permite, perdón, agrupar los exponentes. Y esto puedo decir que es x menos 4. Y puedo desarrollarlo dentro y dividir en x partido por x. Quiero resaltar que esta ecuación que he escrito aquí es equivalente a esta de aquí. Lo que pasa que aquí he trabajado todo el tema de las raíces, mientras que aquí lo he escrito de una manera mucho más compacta. Entonces, un truco, una técnica que podemos tener en cuenta ahora en este otro procedimiento es trabajar con los logaritmos. Lo que pasa es que los logaritmos no pueden existir logaritmos menores que, de cantidades iguales a 0 inferiores. Y entonces limita, pues, el obtener raíces. Nos tenemos que quedar con las raíces reales. Pero si tomamos neperianos, por ejemplo, tomo neperiano de 1, igual a neperiano, cuarto, neperiano de 1. Y sé que el neperiano, si conozco esta propiedad, vamos a ponerla por aquí, el neperiano. Y, pues, si hago uso de esa propiedad, en la parte derecha me puedo encontrar que 0 es igual a 4 por el neperiano. Pero, claro, si 0 es igual al producto de 4, la única manera, ya me encuentro, que el neperiano. Y si elevo e elevado a lo mismo a ambos lados, que siempre lo puedo hacer, e elevado al neperiano es igual a e elevado a 0. Miren que no he cambiado nada, sencillamente he puesto, sencillamente he puesto lo que estaba en el denominador, digo, lo que estaba aquí, en cada ecuación lo he elevado arriba del número de, ¿vale? E elevado a 0 es 1, y e, por esta propiedad aquí, esto es el neperiano de, de la base que es 1, me queda exactamente el exponente, que es, es igual a 1, con lo cual, 4 partido por x, es igual a, con lo cual me sale 1. El tema es el siguiente, que para sacar estas otras dos raíces aquí, voy a poner x, 1, 2, es igual a 1, b, más o menos raíz cuadrada, ¿vale? Donde la ecuación original, es la ecuación de segundo grado, que es, entonces, bien, para escribir estas raíces, me encuentro con que x, ¿vale? Y de aquí me van a salir dos raíces, que van a ser 2 más menos que, junto con, será la solución del sistema, y démonos cuenta de que, esta otra ecuación de aquí, podemos obtener lo siguiente, si yo digo 16 menos 8x, es igual a 0, x igual a 16, partido por 8, que me fase, me sale el 2, ¿vale? Lo que tenía aquí, bien. No, 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 no ¡Gracias!